Me pateé la cesta para poner un cartel en un bar Que me dijeron que estaba de moda Y que ya había muchas personas que no podían dormir Por favor de la copa, 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 cola Pondría a los descapados que no saben la que armaron del cuidado Y yo los digo por ti Andan pantalones y se esconden los cajones de la peña Que les voy a conseguir Seguir, si es que así yo se lo voy a decir Que me pasen papelinas como gozo cuando pilla Y yo quisiera verlo más por aquí Business por aquí, por allí Quisiera verlo más por aquí, si Quisiera verlo más por aquí Te engancha muy sutilmente Te ciega en un pispán No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta si todo lo da ¿Qué le voy a hacer? Vete tú a saber Te engancha muy sutilmente Te encierra en un pispán No tiene moral y es difícil de saciar Le gusta si todo lo da ¿Qué le voy a hacer? Vete tú a saber Ron con Coca-Cola Ron con Coca-Cola Ron con Coca-Cola Ron con Coca-Cola Un tiro chiquitito Con rulito apañadito Ron con Coca-Cola Toma ¡Azúcar, mi negro! ¡La azúcar! ¡Se acabó!